En gira de trabajo por tres comunidades rurales, el alcalde Mario Alberto Chávez Carvajal dijo que el Ayuntamiento Municipal contrató 15 máquinas, retroexcavadoras, motoconformadoras, tractores y camiones de volteo que ya trabajan en la reapertura de caminos que resultaron seriamente afectados por derrumbes y caída de árboles. En los poblados de Buenavista del Osultado, el Tiquimil y Huautla, Chávez Carvajal señaló que estamos destinando recursos extraordinarios del municipio para rentar maquinaria pesada que ya comenzó a trabajar, principalmente en los caminos de las comunidades de la parte alta de la sierra, que es donde se registraron los mayores daños por las intensas lluvias. Tenemos cerca de 15 máquinas trabajando, por lo tanto nosotros con el recurso del municipio vamos a reabrir nuevamente los caminos. Dijo que consideramos prioritario la reconstrucción de los accesos porque en la zona alta del municipio a mucha gente se le están terminando los alimentos, a no poder sustituirse las tiendas rurales porque siguen cortados los caminos. He recorrido ya la mayor parte de la sierra, donde hubo fermos, llevamos enfermos de allá de Puerto La Guitarra, del Gilguero, donde trasladamos a algunos enfermos también de Pueblo Viejo a otras partes para que pudieran ser atendidos y la gente ya no tiene ni qué comer. En estas localidades, el presidente municipal entregó despensas alimenticias a madres de familia y constató personalmente los trabajos de rehabilitación de los caminos afectados. Estimó que la reapertura de brechas y caminos asolvados durará por lo menos tres meses o más, esto porque aún no terminan las lluvias y la tierra está reblandecida, por lo que el riesgo a registrarse de nuevos deslaves es latente. En una parte de su mensaje en estas comunidades, Chávez Carvajal dijo lo siguiente. El problema real es en la sierra. Me decían, ¿por qué no he llevado víveres, despensas a tales lugares? Les voy a decir por qué, porque hay gente que realmente en estos momentos los está necesitando más que los que sí tenemos acceso de comunicación. Por otra parte, el presidente municipal señaló que este jueves estará entregando paquetes de lámina de fibrocemento a todas aquellas familias que perdieron sus viviendas y puedan reconstruir nuevas en lugares más seguros o cuando menos lejos de los ríos o barrancas. A las familias campesinas que perdieron parte de sus cultivos y sembradíos de granos básicos, les pidió levantar un padrón para integrarlos a un seguro de pérdidas que maneja el gobierno estatal y federal para recuperar parte de sus cosechas. En esta gira de trabajo acompañaron al primer edil directores de área, funcionarios municipales y personal administrativo.